Gracias por tu sacrificio en la cruz, consumada fue tu obra Jesús. Gracias, por vero de Dios. Gracias, por vero de Dios. También pueden visitar nuestra página en internet www.ministerioselin.net, donde pueden agarrar información acerca de nuestra congregación. Ahora me acompaña mi hermana Norma. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Es un gran privilegio estar una vez más para poder hablar de las bellezas de nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos el gran privilegio de seguir conociendo los 31 Reyes del Alma. Hoy nos va a tocar el número 24. Vamos a conocer ese Rey, Aqfaz, hasta más fácil decirlo, ¿verdad? Parte 24 y tomaremos también el versículo textual, va a ser Josué. Vamos a ver entonces qué es lo que trae, qué función, porque es un Rey, trae unas funciones muy fuertes y es esa función que trae es hechicería y es también a magia. Y vamos a hablar de esas partes muy fuertes, se puede decir, porque cuando estaba estudiando el tema me daba cuenta, lamentablemente todavía hay cristianos que están creyendo en ese Rey. Otra cosa que están creyendo, el que cree en decir de la buena suerte, lamentablemente está todavía con ese Rey, Aqfaz. Nosotros de cristianos ya no tenemos decir buena suerte, para nosotros es bendición, todo lo que nos viene es de mucha bendición. Mirando esto, que es lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Dice, el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque a veces vienen a la iglesia, pero a veces ni la Biblia saben abrir y pues ni descubrir ni a la palabra. Al no descubrir ni a la palabra, entonces nunca va a tener crecimiento y no van a poder discernir lo bueno y lo malo. Si nos damos cuenta, y ese versículo creo que es muy conocido para todos nosotros, o sea, 416, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No porque no le faltó doctrina, porque la doctrina la tenemos, es porque nos puso por obra la palabra. Amén, aleluya. Entonces, este Rey que estamos viendo, el significado de Aqfaz es fascinación, hechizo, magia. Y es muy triste, pero hoy en día dice que existen cristianos todavía que creen y se dejan envolver por la magia, dejando que este Rey gobierne su vida. ¿Qué es la magia? Dice que es toda ceremonia supersticiosa de magos, hechiceros, encantadores, astrólogos, adivinos, echadores de suerte. Y así podríamos decir un montón de cosas, sabiendo, mis amados hermanos, amigos que nos están viendo, que todo esto no es agradable. Delante de la presencia del Señor, que Él nos ha liberado de todo esto. Miramos Colosenses 1.13 que dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así que nosotros en Cristo Jesús somos libres de todo eso. Ya no hay que estar practicando eso y es triste, pero sí hay cristianos que practican eso. Dice que la magia es todo lo que pertenece a un sistema politeísta, que significa creer en muchos dioses. Cuando nosotros solo tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, que es nuestro Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando eso es la función que ese rey tiene. Y sí, es bien triste porque cristianos, a veces uno conoce a cristianos, uno los mira bien bonitos en el Señor, pero ellos siguen creyendo en eso, como creyendo, ¿verdad?, también en los horóscopos. Amén. Todo eso, pues eso es adorar a dioses ajenos. Y sabemos que tenemos a un Dios de poder, que es nuestro Dios Jesucristo, que nos ha salvado, nos ha sacado de toda esclavitud. Miraba también, dice que el Señor viene a sacarnos de la función de ese reacfar, es los que vienen a hablar, hablan, va, puras cosas, no tienen fe. Miremos esa parte, porque una persona que tiene fe está esperando una suerte, que venga algo, o está esperando ganarse algo, pero no ganárselo conforme Dios lo da, sino que es algo de una suerte, o es, vamos a ver si lo miramos en el horóscopo, porque no dicen ahora, tal vez se ganamos la lotería, ¿verdad? Pero no es nada de eso. Y nos damos cuenta por qué razones, porque están adorando a un Dios, a un Dios que no tiene valor, un Dios con ley minúscula. El Dios de nosotros es un Dios con minúscula, el Dios en minúscula es un Dios ajeno. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 28, 14, cuando el Señor nos está hablando a nosotros, que ya no tenemos que estar creyendo en Dioses ajenos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos habla de esto? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. 14, 28, 14. Así que apártate de toda palabra que yo te mando hoy, aparta, a diestras y diestras, para no ir a Dioses ajenos, sirviéndole a Dioses ajenos. Cuando una persona hija de Dios o hijo de Dios se aparta del camino del Señor, empieza a creer en Dioses ajenos. Tenemos a un Dios de poder que nos ha comprado con su sangre preciosa, que nos ha sacado de toda esclavitud del pecado, porque antes éramos esclavos del pecado. Vino el Señor Jesucristo a pagar el precio por nosotros para que creéramos en un Dios que tiene poder. Así es que es bien importante que nosotros conozcamos la palabra. Si uno no conoce la palabra, uno a todo dice sí, sí. Entonces, estamos fallándole al Dios que tiene todo el poder para hacernos libres. Amén, aleluya. Dice que este rey Afak también trata de obligar al cristiano de subyugarlo para que crean en la magia, para que crean que la magia no es mala. A veces dicen magia blanca, magia negra. No, mis amados hermanos, amigos, todo esto es malo delante de Dios, es abominable delante de Dios, porque están poniendo sus ojos en otro blanco que no es Dios. Cuando Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas, cuando de Él dependemos, cuando Él decide cuánto tiempo más nos da en esta tierra, entonces tenemos que tener cuidado. Como decía mi hermana Norma, es muy triste, pero hay cristianos que todavía se dejan llevar por el horóscopo. A ver qué dice, a ver qué me va a pasar hoy. Mira, nuestra vida está en las manos de Dios. Él decide qué es lo que va a pasar con nosotros y tenemos que alejarnos de todo eso porque nos contaminamos espiritualmente. Dice que en la historia del hombre, los magos, los hechiceros, los encantadores, los adivinos, etc., han existido teniendo poder porque la gente les da poder porque creen en eso. Así que tengamos cuidado. Toda nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo porque la palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Él, tengamos fe en Él y dejemos de estar buscando, ¿verdad?, a veces respuestas por otro lado que puede ser muy peligroso y el enemigo puede venir a tomar posesión porque se abren puertas. Sí, es bien peligroso. Miramos aquí también dice, ya Dios nos ha librado de toda atadura de este mundo, ¿va? O sea, del Rey nos ha librado el Señor, nos ha limpiado con su sangre preciosa de Jesucristo y nos ha sacado de toda falsedad. Si el Señor, si ya reconociste a Dios como tu Salvador, ya tienes que salir de toda falsedad. El falso es el que está creyendo en cosas que no vienen de parte de Dios. Dios dice, ya te saqué del mundo, ya te saqué de ese Rey y te he traído ahora a mi poder. Entonces el Señor dice, cuando ya llegamos a la mano del Señor, entonces venimos nosotros a hacer la voluntad de Él. Y cuando estamos creyendo en dioses ajenos, estamos en falsedad todavía. Tomaba yo un versículo también en segunda, en primera Timoteo, cuatro, dos, cuatro que diga. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla acá. Primera Timoteo, dos, cuatro. Mira que nos habla el Señor acá, dice, el cual quiero que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, que lo que Dios quiere es que no nos perdamos, porque al caer nosotros en estos dioses perdemos nuestra salvación. Amén. El Señor quiere que sigamos adelante, miramos el cinco, dice, porque hay un solo Dios, mire, mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Entonces, solamente hay un Dios, no de los dioses con D minúscula. A D minúscula sabemos que son dioses ajenos. Los dioses ajenos son aquellos dioses que hablamos cuando abrimos el tema. El que son hechiceros. Es como, fíjense, que miraba, hay una parte, un versículo también, que cuando nosotros no tenemos fe, hay un espíritu de hechicería en uno. Amén. Yo me quedé asustada. Entonces, es bien importante que nosotros de cristianos tengamos fe, porque si tenemos fe, no vamos a caer en este círculo vicioso que muchos caen. Aún siendo cristianos, siguen todavía creyendo en cosas que no tienen sentido. Amén. Entonces, si miramos acá en Timoteo, ¿verdad?, tenemos un solo Dios, un mediador, solo Jesucristo la respuesta. Ahora, estamos conociendo, ¿verdad?, el antídoto del Dios de poder, como el Dios malo. Amén. Entonces, porque es bien importante conocer la cosa negativa y conocer lo positivo de lo que Dios nos sacó. No regresar otra vez a la esclavitud, en donde nos sacó el Dios de Egipto, porque toda la gente que vive en Egipto son los que están creyendo en Dioses ajenos. Nosotros ya salimos de Egipto, ya creemos en un Dios poderoso que nos está hablando en el primero de Timoteo 2, 4 al 5. Amén, hermana, gloria a Dios. También el tema que estudiamos, daban el ejemplo de Moisés, cuando Dios manda a Moisés delante del faraón. ¿Para qué? Para que extendiera su vara y se convirtiera en serpiente para mostrar el poder de Dios. Pero, ¿qué pasó? Es bien tremendo esto. ¿Qué hizo el faraón? Dice que trajo como a unos 400 magos hechiceros también. ¿Y qué hicieron ellos? También convirtieron esas 400 varas en 400 serpientes. Pero, ¿qué hizo la vara de Moisés que fue la serpiente? Dice que se tragó a las otras 400 mostrando que el poder de Dios es más grande. Sobre todo en esta tierra, yo diría que sobre todo en el universo, en las galaxias, en las constelaciones. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo, como dice nuestro pastor, es un copión, copia todo lo de Dios y mucha gente se deja llevar. Porque a veces dicen, pues, dar resultados, sí, pero eso no es obra de Dios. Entonces, dice la Biblia que detrás de cada ídolo, de cada imagen, de cada magia, de todo esto, hay un demonio haciendo los milagros. Entonces, tenemos que tener cuidado. No desviemos nuestra mirada de Cristo, porque dice la Biblia que todos estamos en un hilo, mi amada hermana. Y el que esté limpio, que se limpie más, porque tal vez tú nos estarás viendo y dirás, no, yo no hago eso. Tenemos que tener cuidado y por eso hay que estar alertas, estudiando y que el Señor nos está hablando a través de eso. Porque es tremendo. Hay cristianos, porque el enemigo no quiere al que está allá afuera. El enemigo quiere al cristiano que se está consagrando porque ya se le fue de las manos, porque el tiempo se está acabando. Entonces, tenemos que estar metiéndonos con el Señor, estudiando la palabra, ayunando en vigilia, como ayer que nos gozamos en la vigilia, metiéndonos con el Señor. No nos queda otra. Y de todos modos, los más beneficiados vamos a ser nosotros. También nos dan el ejemplo cuando Moisés se dio la vara en el río, se convirtió en sangre. También los magos hicieron lo mismo, pero esa fue falsa sangre, falsa salvación. La salvación verdadera está en Cristo Jesús. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando yo miraba esa parte, digo yo, bueno, lo que de Dios permanece, lo que de Dios desvanece. Porque el faraón tiró y dijo, bueno, yo te voy a tirar más, cuántas serpientes. Y viene Moisés, que con el Dios de poder que tenemos, va, esa serpiente se tragó toda. Entonces, quedó aquel derrotado. Después con la sangre, por eso fíjese que el enemigo es bien copión en todo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos ha libertado todo pecado. Esa sangre que no está coagulada, esa sangre está viva todavía. Que cuando tenemos un error, pedirle a Dios perdón y Él viene a hacernos esa limpieza de nuestras vidas. Pero es un Dios de poder. Yo siempre digo, hay 10.000 dioses, pero habrá más 10.000. 10.000 que nos encontré una vez en la Biblia, ¿verdad? En un versículo. Pero de esos 10.000 dioses yo conozco quién es el mío. Pero hay más dioses, hay más. Entonces, porque Dios no escribió casi todo en la Biblia. Pero usted conoce, hermana, quién es su Dios. Quién es el Dios verdadero, el Dios de poder, el Dios de amor. Porque algo que se pesa al cristiano es por el amor. Yo puedo ver un cristiano, puede trazar, yo siempre digo a los hermanos, no es trazarse un tema bien hecho a uno. Es cuánto vivís y cuánto actúas cuando hay una gran necesidad. Ahí se pesa el amor de Dios, de verdad. Porque claro que el hechicero va a hacer esto, va a hacer el otro. Pero eso es ojo por ojo y diente por diente. Y por dinero. Y nosotros damos a cambio de nada, porque sabemos que la recompensa viene de parte de Dios. Bueno, miramos el rey, el rey Axar también quiere que lo adore, que adore como las imágenes, ¿verdad? Como adoran a la Virgen María. Ese es un ejemplo que también venía. Amén. Bueno, nosotros sabemos que la Virgen María fue simplemente un vaso que el Señor usó para que él viniera acá. Pero a ella no se le da honra. Ella ya, ella siguió como una mujer común y corriente como somos nosotros. Pero ese rey tiene a muchos cristianos, cristianos que se puede decir. Inclusamente ayer conversaba con alguien yo y me decía que es cristiano, pero hace en sus casas, hace ritos satánicos. Entonces, yo dije, ay Dios mío, eso vamos a la mañana. Dije yo, una hermana que se puede decir cristiana. Entonces, por eso el Señor dice su palabra. No todo aquel que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces, es bien importante conocer la palabra del Señor para no desviarse. Ahora, aquí miramos, ¿va? Cuando el enemigo quiere que la gente lo adore, que lo adore. Entonces, muchos caen, pero Jesucristo dice que Jesús es el único santo, el único poderoso, el único que merece honra y gloria, el único que dio la vida por nosotros. No hay otro nombre fuera de Dios y lo vamos a mirar en Juan 3.16. Y si no se lo digo aquí, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios fue unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí no dio la vida María, aquí no lo dio José, aquí no lo dio Guadalupe, aquí no lo dio, aquí es Jesucristo que dio la vida por usted y por nosotros y por nuestra familia. Por eso, él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces, tenemos que adorar a ese Dios de poder. Cuando nosotros tenemos a ese Dios de poder, no va a haber otro que nos va a engañar. Porque muchos son engañados porque falta conocimiento. Amén, aleluya. También teníamos en el tema el ejemplo del Nuevo Testamento en Hechos 8.9 que dice, Y cierto hombre llamado Simón, Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Entonces, tenemos el ejemplo de este mago también, que mucha gente lo seguía y que por muchos años los tuvo esclavizados a eso. Hasta que dice que llegó Felipe, predicó el Evangelio y muchos hombres y mujeres se convirtieron. Entonces, ¿qué es la clave, mis amados hermanos? Poner nuestros ojos en Cristo Jesús, creer que solo él cambia, que solo él salva, que solo él transforma, que solo él liberta, que solo él provee, que él es todo para nosotros. Y así van a ser libres de todas estas ataduras del mundo, porque son ataduras que el mundo, que el enemigo, que este rey quiere poner en tu vida para que no avances espiritualmente, para que te apartes del Señor, te separes de él. Así que tenemos ese ejemplo de Simón el Mago. Simón el Mago, sí. Miraba otra parte también, dice que para poder vencer a ese rey, va, tenemos que tener un arrepentimiento de todo corazón. Yo me daba cuenta con esa cierta persona, puede ser cristiana, pero nunca se ha arrepentido de verdad. Entonces, cuando se ha arrepentido de verdad, entonces no están seguros en dónde están. Y lo miraba también esto, el Señor dice, tienes que arrepentirte de todo corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón, dice el Señor, ¿verdad? Pero yo tomaba también en Hechos 3.19, donde el Señor está pidiendo en un corazón, ¿verdad? Vamos a ver 3.19. Así que arrepentidos y convertidos para que todos, para que todos sean borrados nuestros pecados, para que venga la presencia del Señor siempre como un refrigerio para nuestras vidas. Así que, si tu hermana, madre, hermana o hermano todavía has hecho esto, lo que estamos hablando, arrepiéntate de todo corazón, pide tu bautizo y el Señor te va a limpiar y vas a ser libre. Porque si vas a estar jugando, como dice, con juego, entonces te vas a quedar. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Darnos una vida y vida en abundancia. Salir ya de todo círculo vicioso, todo eso, sabemos que todo que sea magia, todo que sea hechicería, todo eso no es de Dios, son de dioses ajenos. Y Dios es una, es vituperar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el único santo y puro es Dios Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora también tenemos en Primera de Timoteo 4.1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y anteriormente el ejemplo que usted daba, doctrina de demonios, doctrina falsa, es que hacen que nuestros ojos no sean puestos en Cristo Jesús, como la idolatría, adorar, es duro el tema, a María, que no tiene nada que ver, ella fue un vaso que Dios usó, pero nosotros tenemos que depender de Cristo y como usted lo leyó anteriormente, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, mis amados hermanos, amigos, tengamos cuidado, pero aparte de eso, también teníamos otros ejemplos de falsas congregaciones que enseñan como lo del manto sagrado, el agua bendita, el aceite bendito, la rosa de Sarón. Mis amados hermanos, ya cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario, dice que nosotros dependemos de Él, nuestros ojos están puestos en Él y solo por medio de Él vamos a llegar a Dios, solo por medio de Él vamos a obtener lo que nosotros digamos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en nombre de su Hijo Jesucristo será hecho. Así que no hay otro nombre, solo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, lo tremendo que nos daba en el tema y que es cierto, porque a veces cuando uno habla con la gente es que dice, es que sí me funciona lo del manto sagrado, sí me funciona lo del agua bendita, sí, porque usted tiene la fe puesta en eso erróneamente. Y anteriormente, como dijimos, no lo está haciendo Dios, es el enemigo que está usando esos medios para poder hacerlo y desviarte de la fe verdadera, del camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Sí, esa falsidad es bien dura. Muchos se desvían. ¿Por qué se desvían muchos? Porque les falta la llenura del Espíritu Santo. Es tan interesante, tan importante, cristiano sea lleno del Espíritu Santo. Porque está lleno del Espíritu Santo, no va a haber lugar para que venga un Dios ajeno a meterse, a querer hacer estrabo en su alma. Porque más que todo es el alma la afectada, es el alma que es muy trabajosa, es el alma que está trabajando por años. Y seguimos trabajando hasta que Dios venga, seguimos hablando del alma. ¿Para qué? Para que esa alma sea salva. Dios quiere salvar su pueblo, Dios no quiere que se pierda. Mirando aquí dice, muchos se desvían, dice, porque les falta llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué Dios recomienda? Que tengamos cuidado. Algo que a mí me trocí. Dice, recordemos de Timoteo. A Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Ahora, no tenemos que tener cuidado, porque si no estamos llenas del Espíritu Santo, vamos a hablar cosas que no tienen sentido. A él le dijeron eso, y lo vamos a ver en 1 Timoteo 4.16. El que le falta llenura del Espíritu Santo, está en un gran error, ¿verdad? ¿Por qué razones? Porque no tiene, no tiene nada del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? Es en 1 Timoteo, hermano. Amén, aleluya. 1 Timoteo, si usted lo tiene el día, lo si gustan. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Los que te escuchan, ok. Entonces, mamá, no hace esa parte, ¿verdad? Hay iglesias que están llenas de gente. Pásanle el mando de acá, pasen. ¿Sabe qué? Yo me daba cuenta en eso. Perdóname porque es bien duro hablar de un pastor que no conocemos, ¿verdad? Pero son personas que quieren hacer milagros suavemente. Y la gente cae en bien. ¿Por qué no se meten a llenura del Espíritu Santo? Y sin que pongan manos, sin que le pase algo, va a caer la gloria de Dios. Pero no se quiere llenar. Entonces, a Timoteo le dijeron, ten cuidado de ti mismo de la doctrina que predicas. Entonces, es bien delicado. Yo siempre le digo a mi esposo, mire, Fred, Hablar de la palabra no es juguete, porque es delicado. Si uno lo hace mascando, chicle, perdón la expresión, ¿verdad? Es Dios mío, porque el Señor todo lo ve. Para hacer esto, hablar de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Y enano del poder de Dios, luchar de cambiar esas áreas que están molestando nuestra vida para poder transmitir esa bendición. Porque si no, esa demanda, así como la demanda la hicieron a Timoteo, no la pueden hacerlo a nosotros. Entonces, así está pasando mucho pueblo. Porque no se meten a buscar el poder del Espíritu Santo. Entonces, ven con esta rosa, te vas a dar tu salvación. Pásate esto. Y como la gente lleva la fe, claro que les funciona, pero eso es temporal. Pero cuando el Espíritu Santo te está dando. Fíjense que la semana pasada hablaba de este versículo y me quedó en mi mente. Incluso lo tomé en el discipulado, ¿va? Efe 1.13. El Señor ya te selló con el Espíritu Santo. Ya está sellado del Espíritu Santo. Entonces, si ya está sellado, es necesario que le des brillo a ese don que el Señor te dio. Que busques la palabra. Que la descubriñes. Que te metas a buscar algo. Como decía el hermano hoy que estaba predicando, ¿va? ¿Qué crees que a Dios le gusta de ti? A Dios lo que le gusta de ti es que tú descubriñes la palabra. Que no nada más lo que te van a dar. Ah, bueno, ya lo guardé y me voy a ir para mi casa. No. Descubriñe la palabra. Descubriñando la palabra no vas a ser engañado. No te van a darte una rosa. No te van a pasar debajo de un manto porque vas a ser sanada. No. El Señor te salga porque he visto sanidades tremendas. He visto yo sin pasar una rosa. Aún sin poner manos. Amén. Pero el Señor es el que lo hace. Pero eso es metiéndose uno de cabeza. Humillándose. Tiene la presencia de Dios. Y dejemos de estar creyendo en Dioses ajenos. Amén, aleluya. Amén, hermano. Así que tú que nos estás viendo, pues esperemos que la palabra de Dios haga la obra así como la hacen nosotros cada vez que la damos. Como dice la hermana, hay responsabilidad más para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Pero también tú que nos estás viendo, quiero hacerte la invitación. Si tú nos estás viendo y no conoces al Dios verdadero, no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, solo repite la oración que vamos a hacer, creyendo que lo que tú vas a decir se está oyendo. Es una declaración de fe que vas a hacer. Solo tienes que creer en tu corazón, confesarla con tu boca. Solo repite, Señor Jesús. Gracias, Señora. En este momento, yo vengo reconociendo que he fallado, reconociendo que he pecado contra ti, pero hoy, Señor, yo te pido que entres en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por favor, cámbiame, transfórmame, libérame de todo lo que no te agrade, me pongo en tus manos, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén, así que si tú hiciste la oración de fe, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Como nosotros decimos, métete con el Señor, lee la palabra del Señor, ora con el Señor, habla con Él, que Dios escucha porque Él es un Dios vivo, un Dios que te va a contestar. Así que, ¿qué podríamos decir? Teníamos más ejemplos donde dice que hay personas que buscan su sanidad, tal vez están enfermos y no llegan, no llega la sanidad y la quieren ya, y van a buscar a un lugar erróneo, esperan el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, Él sabe cuál va a ser el momento en que te va a sanar, no dejes engañarte por el enemigo que te están diciendo que ve allá y vas a ser sana, porque tal vez puede ser, pero eso no viene del Señor, va a dañar tu alma, va a dañar tu espíritu, métete con el Señor, pídele al Señor y espera en Él que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, el Señor vale que nos pide que cuidemos nuestra alma, cuida tu alma, llénate del Señor, búscalo en momentos, cuando estés en momentos difíciles, yo sé tu respuesta, enciérrate en tu cuarto, si no hay lugar en el cuarto, en el baño, enciérrate, y clama donde estés solamente tú y el Señor, y a esos Dios escucha, no esperemos, no vayas porque si hoy te pasa un manto encima vas a sanar, porque eso es una mentira, eso te puede funcionar, pero todo es temporal, y lo que es de Dios permanece, lo que es del hombre se desvanece, que es lo que Dios quiere que tengas, una salvación completa, Dios no nos da las cosas a medias, Dios nos da todo completo, Dios quiere que seamos bendecidos, que prospere tu alma, así como tu alma prospera, prosperarás en salud, prosperarás en finanzas, prosperarás en familia, que precioso es que la familia esté en unidad, pero únicamente que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cree en el Señor, y serás salvo tú y toda tu casa, Dios te bendiga grandemente, que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, como ha sido para nuestras vidas también, hemos sido muy bendecidas, porque cada día nuestro Padre Celestial nos habla, y nos está poniendo adornos a nosotros, a ti también amada hermana, amado hermano, cada vez que tú oye la palabra, y te estás adornando, como la novia esposa que somos del Señor, tenemos que estar bien ataviadas, pero a través de la palabra, Dios te bendiga grandemente, muchísimas gracias por la atención que han puesto, y pues sigan sintonizando este programa, que yo sé que es de bendición, como ha sido para nuestras vidas, gloria a Dios. Amén, aleluya, y que Dios te bendiga, y recuerda que tú fuisteis comprado a precio de sangre, nuestro Señor Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre por ti y por nosotros, así que bendiciones, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia, y métete con el Señor que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén, gloria a Dios, y buenas tardes, bendiciones. Gracias por tu sacrificio en la cruz, consumada fue tu obra Jesús, gracias por Nerón en Dios.